En Tabasco se ha incrementado un 34% la solicitud de créditos en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en comparación con el año pasado, informó el director estatal de Fonacot, Raúl Enrique Sánchez Espinosa. Indicó que en el primer semestre del año se han otorgado más de 14 mil créditos que representan el 58% de la meta establecida para todo el año. Llevamos en el primer semestre de este año ya 14 mil 700 créditos colocados, llevamos por un monto total de 383 millones de pesos, es lo que hemos colocado hasta el primer semestre. Hemos tenido bastante afluencia respuesta por los trabajadores, han estado acudiendo, el horario que tenemos del servicio precisamente es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los trabajadores han estado yendo, los centros de trabajo se han estado afiliando precisamente para que los trabajadores tengan acceso al crédito. Pues vamos con una buena tendencia, tenemos ya el 58% de la meta lograda en el primer semestre y yo creo que sin problema vamos a llegar a los 665 millones de pesos que tenemos de meta para fin de año. Explicó que en lo que va de este año se han adherido a Fonacot alrededor de 380 centros de trabajo y en general en Tabasco hay más de 2 mil centros de trabajo, instituciones y empresas afiliadas. E invitó a los trabajadores a solicitar créditos con tasas de interés baja. Pues mira, manejamos tasas de interés para el crédito mujer Fonacot desde el 8.9, 8.9 con plazo de 6 meses con nivel de endeudamiento del 10% hasta un plazo del 16.27% con nivel de endeudamiento del 20%. Entonces los trabajadores que en el caso de Damas, esas son las tasas, para los caballeros tenemos tasas con nivel de endeudamiento del 10% del 12.53% hasta el 17.23% con plazo de 30 meses con nivel de endeudamiento del 20%. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.